DJ Max Project Oficial La tradición navideña Abran Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano Y venga a bailar ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Ella tiene su maleta preparada Dime si es que se han botado De la casa ¿Por qué está viejo? Porque no sirve para nada Dominicano soy De mis traices Yo no voy a olvidarme Soy de la Loma Y lo llevo en la sangre Montecristeño Por la gracia de Dios Dominicano soy De mis traices Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan Humilde y tan grande Que de sus penas Hacen rayos B.J. Max Project B.J. Max Project Cuando piso en tierra dominicana Donde no se las cánceres sentidas Es aquí donde tengo mi familia Por allá por allá Por allá por la Loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me enamoro de verdad La mujer que yo quiero es que yo quiero es que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo no debe de querer Que de la tierra que me enamorarse Es mi tierra como una melodía, que ahorita me provoca cantar Es mi tierra como una melodía, que ahorita me provoca cantar Es mi tierra como una melodía, que ahorita me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido, que me ha gustado darle al centro Tierra mía que tienes a su hijo, es mi querida y te adora con respeto Tierra mía que tienes a Fernando, es mi querida y te adora con respeto Yo quiero saber si tu parte de algún día, se te han negado que eres dominicano Entonces porque, tu te marcaste y ahora llegaste desolvidado, diez años después Tienes que saber, quien coge un fruto, cuando tu siembras en otro país Se queda todo allá, por eso te pido, cuando tu vuelvas en navidad Te quedes en tu piedra, en tu piedra Ay no quiero perder un minuto más, en pedirte que te quedes en navidad Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Se ha unido más en la fuerza, para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra, no puedes defenderla Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Zafirito, Emanuel Señores, ambiente, ¿qué le parece si entramos a un ambiente? Hacemos la clave Yo he junto a beber Yo he junto a beber Beber, beber Yo he junto a beber Beber, beber, beber Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Panteles en hoja, compadre un buen anisao Que pa' que esta fiesta coja sabor caballero Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidente del Senado Aprobaría la Eiteca y Navidad sin trago Porque es prohibible que beba a mi amigo Raffi Cruz Eso provoca señores tremendo rebus Y si viene André Mejía en compañía de Tomás Con sabor de piano y bajo en pie vamos a gozar Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se vale que le voy a hacer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se vale que le voy a hacer Nosotros venimos todos en este día A cambiar tu pena por nuestra alegría Nosotros venimos todos en este día A cambiar tu pena por nuestra alegría Queremos pasar estas navidades Bebiendo y gozando con las amistades Prendes la consola, amiguitas puras Y pones los discos de Johnny Ventura Nosotros venimos todos en este día A cambiar tu pena por nuestra alegría Nosotros venimos todos en este día A cambiar tu pena por nuestra alegría A cambiar tu pena por nuestra alegría B.J.M.X. Project B.J.M.X. Project B.J.M.X. Project Por los tratos de felicidad En tus días yo pasé Brindaré 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 ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los tratos que de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú ¿Por qué no tengo quien me dé un abrazo? Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa de tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Levantaré mi copa de tu salud Y a tu salud brindaré Levantaré mi copa de tu salud brindaré Levantaré mi copa de tu salud brindaré Levantaré mi copa de tu salud brindaré El amor es algo que nace en el alma Y tapas y calma es dulce y amargo Produce un letal que a la vida encanta Es una luz alta la cual se consume Y tiene el perfume de una rosa blanca El amor es vida, el amor es luz El amor es cruz e incunable herida El amor no olvida ni muere ni espanta Pero el amor canta y tiene su anteza La belleza de una rosa blanca Yo me enamoré con los mil lo han hecho Y estoy satisfecho de la que yo amé En ella encontré pasión pura y santa Ese amor que arranca desde el corazón Con el esplendor de una rosa blanca La belleza de Navidad No sabés que yo me enamoré La belleza de Navidad La belleza de Navidad Que quita algo ciego y el alma tortura Pero esa criatura que a mi se le encanta Que estoy entre tantas andas señoritas Porque es más bonita que una rosa blanca En esa alegre de Navidad Por eso me que yo me enamoré El cielo y los mares de la tierra mía Tienen la alegría que hay en mis cantares Tierra de sol, sal, espacio, noble y santa No por los que cantan Porque hacen sus olas Tienen la corola de una rosa blanca Tienen la alegría que hay en mis cantares Lo que por ti siento nunca de morir Pues sería sufrir una vida entera Ay, como quisiera más mi voz estanca Que si se al oído Que doy con agujo Eres el capucho de una rosa blanca Eres el capucho de una rosa blanca Que yo me enamoré Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, 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 saludos Aquí hemos venido con el corazón Aquí hemos venido con el corazón Con música alegre y con mucho sabor Con música alegre y con mucho sabor El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Alegre vengo de la montaña De mi cabaña, que alegre estás Y a mis amigos les traigo flores De las peores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las peores de mi rosal Dueña de la casa, dueña del hogar Si no abre la puerta, si no abre la puerta Me voy a marchar Alegre vengo de la montaña De mi cabaña, que alegre estás Y a mis amigos les traigo flores De las peores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las peores de mi rosal Hace media hora Y no me han brindado Y no me han brindado Ni un palo de a mí Ay andito El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad De la montaña venimos para invitarla a comer Reciorcito en su bala y no mi torro a beber De la montaña venimos para invitarla a comer Reciorcito en su bala y no mi torro a beber Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver B.J. Bench Roger 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 B.J. Bench Roger